Soy Vicente Fortea, cofundador y chef ejecutivo de la consultoría gastronómica P&G. Estudié gastronomía y ejercí de jefe de cocina durante muchos años para posteriormente formarme en gestión de empresas hoteleras. Así es como hace ya algo más de 12 años que gestiono proyectos gastronómicos para cadenas de restauración y hoteleras en variedad de destinos internacionales. Poner en pie un proyecto de restauración de éxito requiere de un proceso inicial de estudio y conceptualización donde no puede faltar un plan de negocio que te marca la estela de la viabilidad. Te doy la bienvenida a mi curso Elabora tu plan de negocio para tu bar o restaurante. El plan de negocio es una herramienta de gran valor para poder medir la viabilidad de tu negocio. Hacer este ejercicio de reflexión te permitirá ver con claridad hacia dónde tienes que ir. También es una herramienta vital para presentar tu idea a posibles inversores, socios o incluso a bancos. En este curso aprenderás a través de sencillas pautas a redactar correctamente tu plan de negocio. Te facilitaré las claves para fijar una misión y una visión inspiradora y motivadora para tu negocio. Te ayudaré a definir tu plan operativo desde el concepto gastronómico hasta el diseño de la carta, el tipo de servicio o la ambientación. Te facilitaré plantillas Excel para que puedas calcular fácilmente el coste del personal o el margen bruto de tu negocio. En definitiva vas a aprender a evaluar la viabilidad económica y operacional de tu proyecto. Te daré las herramientas necesarias para que puedas calcular y gestionar tus presupuestos de inversión, tus gastos o tus ingresos. Bienvenidos a Skulinari.